Cuando el celular quiera funcionar, vamos a poder grabar Hola, ¿cómo están? Yo soy Nod y este es mi canal El día de hoy les voy a decir cómo pueden conquistar al crotch Así que aprovechen estos consejos Y si nada de estos les funciona, pues busquen otro Consejo número uno, busca toda la información que puedas de tu crotch Me encontré Con la agenda de mi Juan A ver, veamos Tiene una cita con una tal Sofía Esta Sofía me lo quiere quitar Creo que hace algo ahorita mismo Pero primero, no tiene que saber que cogí su agenda Así que... Número dos Tienes que ser su mejor amiga ¿Aló? ¿Sí? Juan Oye, no te cuento ¿Te acuerdas de la chica que tú estás enamorada? La tal Sofía Oye, esa tal Sofía me contaron Que anda con uno y con otro Así que ten cuidado, ten cuidado Y tres Sé una sombra de... Que él nos está moviendo, tengo que hacer una sombra Cuarta Hola Hola Juan, ¿Cómo has estado? Hace tiempo que no te he visto Hace tiempo que no te he visto Oye, mira Últimamente yo he estado haciendo algunos objetos y mira, eso te lo hice para ti Espero que te guste La verdad no fue nada, espero que te haya gustado mucho, sí Cinco Vigílalo 23 horas al día, tienes que aprovechar una hora para dormir Me dejó muy tarde Uy, son las 11 Bueno, por hoy parece que no ha hecho nada sospechoso No, espera, se está moviendo ¿A dónde se va? Ah, solo se va al baño Bueno, voy a dormir La 6 es parecida a la 5 Tienes que estar atenta a todas sus publicaciones Tanto en Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, High Five Tienes que estar atenta a todas sus redes sociales Porque en cualquier momento, este puede estar atrás de la tal Sofía ¿Qué? ¿Le dio like a una tal Sofía? Esta tal Sofía El Castro Tengo que buscarla Ah, ha sido una YouTuber Ahí está Mandelay, no le parábola Aparte es colombiana Y yo preocupándome 7. Acusa a toda chica que le dé like ¿A Adriana le dio like? No, 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 no Ah, es la prima No, espérate Es la amiga de la prima Debes de quitar tu like Ah, al parecer tiene novio Uf, qué alivio Y 8. Realiza un ritual o pídele a la Rosa de Guadalupe Que te ayude a conquistar a tu crush Aquí tenemos el ADN De mi querido Juan Revuelve Y esto se lo voy a dar de beber Y será todo mío Aló, Juan ¿Te cuadraste con Sofía? Basta de mi mala actuación Bueno, estos son algunos consejos de cosas que no debemos hacer cuando estamos atrás del crush Yo sé que algunas, algunas las hemos revisado Muchas chicas y muchos chicos Pero tenemos que tener cuidado Porque en realidad lo que al final va a enamorar a esta persona Va a ser tu actitud Tu forma de ser No siempre vamos a ser correspondidos Tal vez Juan no me quiso El Juan de mi actuación no me quiso Y tal vez le gustó a Sofía Porque quizás Sofía fue más real Sofía fue lo que él estaba buscando Y tal vez Juan no era la persona que yo esperaba Así que Si tú conoces una te parabola pues No importa Hay muchas veces en el mar Así que no te deprimas Si en este momento no estás con novio No tienes que atarte a alguien para estar completamente feliz Así que ¡Vive! Muchas gracias a todos los que han suscrito en este canal Porque la verdad me siento muy contenta Muchas gracias Se los agradezco de todo corazón Ahora le mando un saludo a mi querido amigo Cristian Marcel Aunque no sé si realmente está viendo estos videos Pero bueno Cristian te quiero mucho, 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 querido amigo Si te gustó el video dale like Si no te gustó el video dale like Si te encantó el video dale like, comparte Avísale a tus amigos, dile a tus amigos Que se suscriban a este hermoso canal Y sean parte de esta hermosa familia Cada semana trato de subir un nuevo video Así que Gracias por verlo Bye Bye ¡Gracias!